Cada vez más niñas ciclistas puedan lograr este sueño. Que les den una oportunidad y la oportunidad de, no de soñar, sino la oportunidad de hacer los sueños realidad. Todas podemos, desde que tengamos ese amor y esa voluntad de querer estar en lo más alto, porque todo es posible si se puede creer. Lo que vamos a hacer acá no va a ser tanto el beneficio para nosotras, sino para las iluminaciones que vienen. La verdad, el ciclismo cumple sueños. Nos tocaba conseguir la plata para ir a los nacionales, comprar dulces y yo los vendía. Vendía en el colegio, vendía dulces en patinaje, en todo lado, para poder reunirme la plata para el nacional, pues porque mis papás no tenían la capacidad económica para pagarme, porque era muy, muy costoso. Nosotras estamos acá porque queremos abrir las puertas no solamente para nosotras, sino para las generaciones que vienen. Cuando empecé a ser ciclista, mi familia decía, no, pues cómo vas a ser ciclista, esto no da dinero, esto es peligroso. Pero igual yo seguía con mi sueño, quería ser ciclista, quería pertenecer al primer equipo femenino donde pagaban. Las mujeres que estamos acá en el giro queremos decirle a todos esos colombianos que nos apoyen, que sigan trabajando junto a nosotros para que este poder del ciclismo colombiano femenino siga fluyendo y sigamos avanzando y cada vez más niñas ciclistas puedan lograr este sueño. Me tocaba hacer rifas y así era que yo me ayudaba para poder ir a correr o para comprarme mis vitaminas, corría con bicicleta prestada, mi familia ya buscaban como sea para poderme prestar una bicicleta. Le diría a esa niña que creyera, que no deje, no permita que nadie le quite esa ilusión, que siempre luche por ese sueño, porque todo es posible si se puede creer. Uno va en la bicicleta pedaleando y ya las fuerzas de las piernas no pueden, pero ya empieza a pedalear el corazón, entonces yo pienso que todo lo que uno haga con el corazón, con pasión, todo eso es lo que da los verdaderos resultados. Nosotros lo que necesitamos es apoyo y las niñas que vienen en camino vienen con aún mejores condiciones, niñas de mucho talento y lo que necesitan es que les den una oportunidad y la oportunidad no es soñar, sino la oportunidad de hacer los sueños realidad. Yo pienso que uno tiene que creer en uno, en el proceso y soñar, no cuesta nada, hay que tener mucha disciplina, muchas ganas, muy claro de lo que uno quiere y todas podemos, desde que tengamos ese amor y esa voluntad de querer estar en lo más alto. ¿Que el ciclismo es muy duro? Sí, muy muy duro, pero es muy bonito, la verdad yo no me imaginaba estar acá y la verdad el ciclismo cumple sueños.